Un lugar diferente, un lugar familiar, Termal es San Vicente, su destino ideal. Hola, mi nombre es Carolina y vengo de Bogotá. Mi nombre es Jessy Cortes y también vengo de Bogotá. Pues estamos encantados con este lugar que nunca pensamos que íbamos a encontrar un lugar así en Colombia, donde las Termalas que uno conoce acá son muy artificiales, o sea, con piscinas feas, entonces acá está todo integrado en el espacio natural con las Termalas, es increíble. No, pues creo que es el mejor sitio termal para jugar de muchas dolencias y muchas enfermedades y pues la integración de los Termalas con la naturaleza creo que no tiene precedentes en este país, es impresionante. Pues muy interesante, la verdad, me cae un poco por sorpresa, ¿no? Porque yo he escuchado de estas historias en Europa del Este, donde hay unos, donde en Cawasia o por allá, Yugoslavia, donde hay unas fuentes termales que son sanadoras, pero no sabía que eso también estaba en mi país, entonces me parece muy chévere. No, está muy impresionante, ¿no? El enfoque terapéutico y medicinal que se trabaja acá en este sitio para las personas y los resultados que han tenido, nos dejaron con la boca abierta. ¡Suscríbete al canal!